Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a implementar las gráficas de Google Chart y en este caso vamos a utilizar el Line Chart. Podremos graficar la popularidad de los lenguajes en determinados años. Esto lo vas a poder utilizar y vas a ver que es muy sencillo de aplicar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para esta práctica vamos a crear un nuevo elemento que va a ser una página ASP. Vamos a poner gráfica 2 y vamos a darle en aceptar. Aquí nosotros podemos notar que tenemos el código HTML. Vamos a irnos a la gráfica 1, vamos a seleccionar nuestro código HTML y vamos a reemplazarlo utilizando el mismo ejemplo de gráfica 1.asp. Lo único que tendremos que borrar es esta parte e irnos a la guía para empezar a implementar. Aquí podemos observar los diferentes ámbitos que tiene la gráfica de líneas y en este caso utilizaremos Line Chart. Este Line Chart nos va a servir para mostrar la gráfica por medio de líneas. Maneja elementos diferentes a como lo utiliza el pie chart. Para esto vamos a empezar a cambiar los datos de los atributos de opciones utilizando primero el título, lenguaje de programación. Quitamos el fondo, quitamos el 3D, quitamos el slice, el pie y quitamos el tooltip. Las demás características que ves a continuación las podemos utilizar porque el Line Chart es compatible. Vamos a cambiar en donde dice Fie Chart, vamos a poner Line Chart para que haga conversión de nuestra información y la represente mediante líneas. Aquí podemos distinguir que este elemento ArrayToTable ya no lo vamos a implementar. Adentro de la guía nos dice que tenemos que usar un DataTable para ver el ejemplo. En este caso agregaremos las columnas o los nombres de las columnas indicando que el primero es el año en el cual se encuentran todos los elementos y lo vamos a tomar como el eje Y1, el eje Y2, el 3, el 4 y el 5. En este caso evaluaremos cada lenguaje de programación y su popularidad durante un año determinado. Veremos el siguiente resultado viendo la etiqueta y los años en los cuales van a aparecer utilizando la gráfica del Line Chart. Vamos a irnos a las opciones y en las opciones vamos a poner H-Axis que lo que va a hacer es ponerle el título a los ejes horizontales. Vamos a ponerle título, fecha, este vendría siendo el título de el horizontal axis y el vertical axis en donde vamos a notar que el título se pone del lado izquierdo. Vamos a poner título, popularidad y fecha. Vamos a poner valores horizontales y valores verticales. Una vez que tenemos eso, pues lo que nos queda es agregar los valores mínimos y máximos en el H-Axis. Además de eso, utilizaremos un formato de porcentaje para identificar la popularidad de los lenguajes. Utilizaremos un formato número, número, que es este símbolo, coma, número, número, símbolo de por ciento. Aquí nosotros vamos a indicar que es un porcentaje. Nuevamente volvemos a correr la aplicación y vamos a ver el resultado y vamos a ver que nos pone ya número de porcentaje, nos pone popularidad, nos pone los elementos, nos pone fecha y nos pone los elementos de popularidad. Una vez que tenemos estas opciones, lo que nos queda es generar la información para darle formato al porcentaje. En este caso vamos a utilizar una variable formato y vamos a utilizar google.visualization.numberformat y vamos a poner el mismo formato que utilizamos en la parte de arriba, que sería entre llaves, patrón, dos puntos y vamos a poner el formato que tenemos arriba, que serían el símbolo de gato, gato, coma, gato, gato y porcentaje. Vamos a aplicar este formato a nuestros datos utilizando el format data, coma, uno, que es aplicar el formato a la línea uno. En este caso utilizamos el mismo formato que ya habíamos declarado en el V-axis. Vamos a agregarle datos, por ejemplo en este caso a Java, Python, C Sharp y Javascript. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es agregar información de cada año, de cada uno de los lenguajes. En este caso la popularidad de cada lenguaje en un año determinado. Para agregar esto vamos a agregar la primera fila y vamos a poner corchetes y vamos a poner new date, que sería la fecha, que sería 2015, 6 de julio de 2015, el primer dato de Java, el segundo de Python, el tercero de C Sharp y el último que sería de Javascript. En este caso vamos a agregar tres elementos o tres datos para que se muestren en la gráfica LineChart. Agregaremos una fila, dos filas y tres filas. Esto va a aparecer en nuestra gráfica representada por los valores X, que serían X1, X2 y X3. Con esto vamos a ver el resultado y vamos a ver que el resultado es el siguiente. Nos muestra la gráfica de acuerdo a los datos que nosotros les pasamos en los diferentes años. Vamos a cambiar el valor mínimo y vamos a ponerle 21, ya que el valor máximo de las fechas es 21. Observamos cómo se aprovecha al máximo el valor que se le ha proporcionado mediante el AddRow. Aquí podemos ver que Python, Java, C Sharp y Javascript ya pueden mostrarse en los diferentes años. Vamos a agregarlo de forma dinámica y vamos a hacerlo con un elemento como lo hicimos en la gráfica 1. Vamos a copiar todo lo que tenemos en la gráfica 1 y vamos a empezar por poner public string, obtener datos de lenguaje. Aquí nosotros vamos a declarar primero el Data Table, pegar los datos del Data Table y agregarle, por ejemplo, en este caso nos hizo falta el System.Data y vamos a agregarle los datos que vimos en la gráfica 1. Recuerda que el video en el cual lo implementamos era el uso del P-Chart. Aquí nosotros podemos sacar la información de la base de datos y depositarla en un Data Table para después enviárselo a nuestra gráfica de Google. Este algoritmo lo vas a encontrar directamente en el primer video de esta serie de videos. Vamos a indicar que el DR0, 1, 2, 3 y 4 hacen énfasis a los datos que obtenemos del Data Table. En este caso, el DR2 sería 2.8, DR3 sería 5.7, sería 3.6, el DR4. Este último lo vamos a reemplazar entre comas y puntos y eso depende del formato que tenemos. Vamos a quitar este elemento porque lo vamos a hacer dinámico haciendo la conexión con C-Sharp. Vamos a copiarlo y vamos a agregarlo mediante el uso del método que se llama obtener datos de lenguaje. Vamos a poner ASP en this punto obtener datos de lenguaje entre paréntesis y esta información lo que hace es enviarnos los datos del Data Table llamado datos. Lo corremos y vamos a ver el resultado que técnicamente es lo mismo pero funciona de forma dinámica. En este caso podrás aplicarlo a cualquier proyecto que gustes y podrás modificarlo a tu antojo. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!